hola a todos qué tal cómo están en este vídeo les voy a mostrar cómo reiniciar la luz de porcentaje de aceite en un 2017 honda CR-V bastante sencillo de hacer lo primero que vamos a hacer es introducir la llave y darle posición 2 no es necesario arrancarlo solamente posición 2 de la llave ok aquí en la parte derecha donde está el tablero aquí están las millas hay este botón este botón sirve para seleccionar las millas y las opciones de acá ok entonces con este botón vamos a presionar varias veces consecutivamente hasta que nos aparezca aquí que el porcentaje de aceite ok va a aparecer allá aquí entonces presión presionó varias veces consecutivamente este botón el porcentaje de aceite tiene el 20% entonces entonces ya ahora que he encontrado el porcentaje de aceite voy a mantener presionado el mismo botón sin soltar por aproximadamente unos 8 a 10 segundos hasta que comience a parparear todo esto acá entonces entonces presionó porque espero unos cuantos segundos 8 a 10 segundos no tengo bien presionado el botón ahora que está parpareando suelto por 12 segundos y vuelvo a presionar nuevamente hasta que quede el 100% ok aproximadamente 8 a 10 segundos también ahí está 100% solamente eso se hace ok entonces ahí está eso sería todo ok entonces se mantiene presionado hasta que comience a parparear todo luego que comienza a parparear todo se suelta el botón por dos segundos y se mantiene presionado nuevamente hasta que quede el 100% así que eso sería todo para iniciar la luz de mantenimiento porcentaje de aceite perdón en un 2017 honda 7 espero que este video les haya servido no olviden suscribirse y hasta pronto bendiciones bye jajaja jajaja